Exacto, gracias por recordarme. Un gusto. Ya le estaba dando el grabar. Ok, vimos el if, la clase pasada vimos el while, no hemos visto el while anidado, ¿verdad? O sí, ya lo vimos la clase pasada. Creo que no, ¿verdad? Sí, creo que no. Ok, entonces los loops, los ciclos son una de las partes más importantes de los lenguajes de programación porque nos permiten repetir lo que nosotros queramos. En ciencia de datos, en data science, tal vez si uno entra de inmediato a data science, no va a profundizar mucho en los loops porque ustedes sabrán del uso de los data frames en R que uno podía trabajar o hacer cosas sin loops. Por ejemplo, uno podía decir, cálculeme el mean de este data frame de la columna salario. Esto tiene implícito ciclos dentro de él, porque para calcular el promedio, lo que se tiene que hacer es pasar por cada uno de los elementos de esa columna, sumarlos y después dividirlos entre la cantidad total de elementos que hay. Eso es, si yo lo estuviera haciendo de la forma básica en el lenguaje, con ciencia de datos, simplemente utilizo la función min de la librería numpy o lo que sea. Ya queda casi que natural. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a seguir haciendo cuando profundicen más en el lenguaje de esta forma? Pero alguna vez que otra no va a haber una función para hacer algo muy peculiar que ustedes ocupen. Y entonces van a tener que ustedes mismos programar ese algo muy peculiar. Y eso es lo que los va a separar de alguien que simplemente puede ver videos en YouTube y hacer la función min. Y creerse científico de datos de alguien que sí pueda programar en el lenguaje cosas más avanzadas, modelos más avanzados. Por eso es estas primeras clases que tal vez sean las más básicas y tal vez que no sientan tan productivas con respecto a lo que en algún momento podríamos llegar a hacer con el lenguaje. Pero bueno, vamos a ver cómo les mencioné el cual. El cual que tenía una condición y recuerden que esa condición es una pregunta o algo. En el fondo, las preguntas me dan dos posibles resultados, true o false. Entonces, aquí va una pregunta o otra pregunta y más preguntas acá. Pero al final de cuentas, todo esto al ir respondiendo las preguntas con los operadores lógicos or y an, me va a dar un único resultado que es true o false. Y dependiendo de eso, entra o no entra al if o al why. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Y entonces, creo que la vez pasada hicimos lo de los números primos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese? Sí, sí lo hicimos, los primos. Cambio. O no lo hicimos. Es que tengo tantas clases que a veces, no sé si lo que hice, lo hice en economía en este semestre o si lo hice el semestre pasado y se me va. Hicimos los primos, la clase anterior. Profe, creo que el de los primos no lo hicimos. Hicimos el de la función cuadrática. Hicimos la función cuadrática. Ok, hagamos los números primos. Que es el ejercicio típico para ir profundizando en estos temas. ¿Se acuerdan la definición? Bueno, recuerden, compu1, primo, que era un primo, un número que solo es divisible entre él y entre n. Entonces, sí, habrá formas de hacerlo con alguna función en R y que ya lo hace automáticamente. O podríamos buscar alguna función que en Python lo haga. Pero esa no es la idea de esto. La idea es hacerlo a mano para recordar y fortalecer el uso del while. Entonces, ahí lo que tenemos que entender es que hay problemas que se tienen que recorrer. Que se tienen que resolver recorriendo cada uno. Aquí sería cada uno de los números entre 2 y si este n fuera 100, entre 99. No hay una forma, y hay una demostración de eso, pero mi área no es la matemática, pero la podemos googlear ahorita, que dice que precisamente eso, que uno, o hay una derivación de una prueba que implica esto, que uno no puede decir algo así. Como que un número primo es primo si es divisible entre 2, y si es divisible entre 3, y si es divisible entre 5, y si es divisible entre 7, y si es divisible entre 9, bueno, no, entre 11. Y listo, encontré que si no era divisible entre ninguno de estos, es un número primo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los números primos son infinitos, y aparte yo siempre puedo encontrar un número primo más grande que este 11, haciendo alguna fórmula peculiar. Multiplicando todos los primos anteriores, y yo puedo encontrar un siguiente primo, superior a todos estos, creo, multiplicando todos los anteriores, y sumándole 1, me parece. Creo que así puedo encontrar el siguiente, un siguiente, ¿no? El siguiente, un siguiente primo más grande que todos estos, que no sea divisible que esto, o incluso un compuesto que no sea divisible entre estos, pero que no sea primo, o sea que sea compuesto, aún que no sea divisible entre todos estos. Hay varias formas de jugar con eso. Pero en resumen es, yo tengo que pasar por todos los números, desde el 2 hasta el 99, más o menos, porque ahí puedo ir jugando con cierta lógica. Para ver si ese número es n, si n es divisible entre 99, entre 98, entre 97, entre 95, 95, 94, 90, 90, 90, 10, 20, 10, 9, 8, 7, 10, 5, así. pero tengo que pasar tal vez por todos o por al menos un cierto conjunto de estos números que me asegure que el número no es primo ¿por cuáles números debería pasar para ir dividiendo ese 100 y encontrar que no es primo o que es primo o pongámoslo con 101 ¿por cuáles números tendría que pasar para encontrar que 101 es primo? lo divido entre 2 no lo divide lo trato de dividir entre 3 no lo divide lo trato de dividir entre 4 no lo divide lo trato de dividir entre 6 no lo divide hasta donde tengo que llegar hasta el 20 ya sé que no es primo o hasta el 50 o hasta el 70 o tengo que llegar hasta el 100 haciendo esas divisiones esos residuos que no son divisiones es ver si el residuo es cero ¿hasta qué número debería llegar? hasta el 100 para comprobarlo los 50 podría llegar un poco antes hasta el 50 dice alguien por ahí esa sería una idea interesante ¿y por qué hasta el 50? ¿no debería seguirlo dividiendo desde el 50 hasta el 100 a ver si algún número entre el 50 y el 100 lo divide? no porque digamos ya el 50 sería la mitad más de eso sería como menos menos de 2 si lo divide ¿y qué? ¿y qué con que sea la mitad? no puedo encontrar ningún número superior a 50 que divida a 101 bueno si lo hiciera con 102 o algún otro número no hay forma aunque fuera compuesto no ¿verdad? no hay ningún número mayor que la mitad de este número que la mitad más 1 101 vamos a correr esto aunque no va a funcionar no hay ningún número que donde la mitad más 1 logre dividir logre dividir a este número de nuevo este no es el curso de mate pero intuitivamente lo sabemos ¿verdad? entonces yo tengo que hacer una repetición que vaya desde dónde hasta dónde díganme ahora sí ustedes backesy 20 2 5 6 6 8 8 ¿Se entiende la pregunta o es que la pregunta no se entiende? Cuando pregunto ¿de dónde hasta dónde? ¿Soy yo? ¿De 2 hasta, digamos, N dividido entre 2 más 1? ¿De 2 hasta que div sea cuánto? Ya no sé si estaba respondiéndole lo que usted me quería. Sí, sí, está bien. Yo estaba preguntando ¿desde dónde hasta dónde tenemos que hacer números para ir dividiendo ese N, que queremos encontrar si es primo, entre toda esa cantidad de números que un compañero ya dijo? La mitad. Tenemos que generar todos estos números. Empiezo aquí, empiezo aquí y llego hasta algo, ese 51. Pero yo lo tengo que generalizar. Digamos, si este N es 100, tengo que generalizar para que no importa el número que yo ingrese aquí, que quiero descubrir si es primo, este while me diga si algún número lo dividió o no. Entonces, sí, lo que ibas a decir en resumen. Entonces, sí sería N dividido entre 2 más 1. N, entonces, mientras que div sea N dividido entre 2 más 1. Exacto. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer... No va a hacer nada porque se pegó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le puse el div igual a div más 1. Y eso va a hacer todos los números entre 2 y 50. Menor igual. Entre 2 y 51. Y ahora, ¿qué ocupo hacer? Gracias. 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 Le damos. Que nos vaya clasificando. Entre primos y no primos. Este no es clasificación. Recuerda que es solo detectar. Si N es. O no primo. Entonces. Aquí es con solo que yo encuentre. Uno. Ahí yo puse división. En realidad es el residuo. Lo único que ocupo encontrar es. Si hay un solo número. entre toda esta lista que divida a 101 significa que es compuesto si ninguno de los números entre 2 y 51 dividió a 101 significa que es primo entonces ocupo verificar si esto lo divide ¿cómo era eso? si el div divide al n conforme volvemos a la próxima y ti te 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 Ok, por ahí nos dicen igual a cero pero recuerden que es un doble igual para decir si algo es igual es un doble igual y es una pregunta porque ves que pusiste ahí como es primo y pusiste símbolo de pregunta las preguntas en el lenguaje de programación es un if entonces si esto se cumple ¿qué cosa? si esto me da que sí ¿qué pasa? o si me da que no ¿qué pasa? pensemos en las opciones ¿qué pasa? si es sí se podría poner como poner el número y que sí es primo imprimir eso si si esto da que sí es primo que es primo creo o no piensen un segundo ¿qué pasa? no 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 ¿Qué opinan los demás? Si esto se mete aquí a este if implica que es primo Para mí no, profe ¿Qué significaría más bien? Significaría que es compuesto porque significa que sí es divisible Correcto Ok Va por ahí Terminenlo ustedes Tres, cuatro minutos Sigan ustedes con esta lógica Tres, cuatro minutos Intenten hacer si el número es primo o no Pienguien Tres, cuatro minutos Tres, cuatro minutos Tres, cuatro minutos Ustedes con esta lógica Tres, tres minutos Tres, cuatro minutos Gracias. 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 OK. ¿Alguien lo logró ya? Yo ya tengo enciclado, profe. Se le encicló, vamos a ver. Me puedes decir como más o menos que hiciste para ver si yo lo hago similar y vemos por dónde puede ir el problema. Gracias. Yo, digamos, puse lo del numerador, denominador, le pongo una variable que se llama total, pero eso es por cómo lo hago yo. Una que se llama aquí total, arriba, igual a. Vale, cero. Le pongo if. Ajá. El denominador sería divisor, creo que sería el suyo. Menor. ¿En dónde lo pones? ¿Aquí o en otro if adentro? Ah, bueno, yo lo que hice fue que el while, yo le puse un if antes del while. Vamos, ese if, digamos, en vez del while, con el divisor, le puse un if. Y al while le puse la orden de lo divisible. Le pusiste esto aquí. Ajá. Y al if. Le puse la orden de que sea menor o igual que n medios. Esto. Ajá. ¿Qué más? Este ya no va, creo. Ajá. Le puse que si total, digamos que si eso era correcto, digamos lo del while. Entonces, total es igual a total más uno. Aquí adentro pusiste total igual a total más uno. Ajá. Así. Ajá. Y después le puse que denominador es igual a denominador más uno. Pero eso lo puse como en el if. Ajá. Lo bajaste aquí. Ajá. Y yo sé que no es lo más óptimo, pero después entonces por fuera le puse como, si total es igual o igual a cero, entonces print es primo. Y afuera de todo, si total es igual a cero, implica que es primo, porque su lógica va pensando en algo como, si nunca se metió aquí, nunca aumentó esto, ¿verdad? Por tanto, si nunca lo aumentó, nunca lo dividió. Entonces es primo. Algo así. Siento que por ahí va su lógica. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿Cuál error ven allí? Gracias. Ok, por ahí se te robotizó la voz por la conexión. Yo diría que el if del final o el segundo if se te fue, tienes un lag de la conexión, o sea, tienes como la conexión mala, entonces no te escuchamos. Y ahora yo tampoco, pero no sé si soy yo o también los demás, pero bueno, gracias por intentar aportar. O si no lo pones también ahí en el, ya se fue creo. No sé, ¿alguien más? Creo que por ahí alguien está diciendo total no será cero. Total no será cero. Gracias. 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 ¿Alguien por ahí? Gracias. 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 Más bien yo creo que total debe ser diferente de cero, tal vez. ¿Alguien piensa que total podría ser diferente de cero? Es una opción. Ahora, hay dos, hay dos opciones. Total puede ser igual a cero significa que sea primo o total diferente de cero significa que sea primo. Alguna de las dos es la correcta, pero entonces para detectar cuál de las dos es la correcta, si es cero o es diferente, hay que irnos atrás aquí a cuándo es que se aumenta el total. Se aumenta cuando, y vayan respondiendo las preguntas así, respondan preguntas básicas, no sé si, tal vez es que está como medio complicado y por eso les cuesta verlo, pero vayan, recuerden DR como les enseñaba, vayan respondiendo las preguntas básicas hacia atrás. ¿Cuándo se aumenta total? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Pregunto, ¿Cuándo se aumentaría total? Si se cumple qué cosa. Gracias. 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 Son preguntas básicas, no son preguntas de truco, son simplemente preguntas para seguir un hilo lógico y tratar de encontrar lo que está sucediendo en este programa. Y ahí nos dicen, ok, pregunto, ¿Cuándo se aumenta total? Si el residuo del número 2 entre 2 es 0. Ok, perfecto. La primera vez, esta es la primera vez. Entró, dice el 2, viene aquí, se cumple esto y viene aquí y dice 101 módulo 2 es igual a 0. Si eso se cumple, entra aquí y lo aumenta. Ahora sí, o pensemoslo con 100. Bien, ahora esto, bueno, esto era 100, no lo había cambiado por 101, pero entonces viene aquí y dice, 2 es menor que 51. Sí, se mete aquí. 100 dividido entre 2 es igual a 0. Sí, 100 entre 2, bueno, no dividido, 100, el residuo de 100 entre 2 da 50 y el residuo es 0. Sí, y se mete aquí y aumenta total de 0 a 1. Por lo tanto, a la pregunta de, ¿Cuál de los 12 aquí es el correcto? Para decir si es primo o no. Si es 0 o si es diferente de 0. ¿Cómo sabemos si es primo? Ya viendo lo que sucedió. El diferente. El diferente. El diferente es el correcto, ¿Verdad? Porque si es, no, es el, es el igual. Si es igual a 0 es primo. Lo ven, ¿Por qué? Sí, profe, porque aumenta cuando el número es compuesto. Entonces si es 0 es porque es primo. Exacto, genial. Entonces aumenta cuando es compuesto. Pensémoslo con el 101 y pensemos por qué se encicla. Vamos a ver. Al compañero se le estaba enciclando este código de aquí. Ya vimos que esta parte está bien. Digamos, si es 0 es primo. De lo contrario, si no es 0 es compuesto. Ahora sí, pregunta. ¿Alguien ve por qué esto se encicla? ¿Por qué sigue y sigue y sigue sin fin? El compañero dice que sigue y sigue sin fin. ¿Qué creen? Sí, será. Sin correrlo, analizándolo. Pensémoslo con 11. Siempre se cumple la condición. Perfecta respuesta. ¿Por qué se encicla? Porque siempre se cumple la condición. Esa es la única razón por la que un while se encicla. Porque siempre se cumple la condición. Ahora bien, se enciclará esto. Siempre se cumplirá esa condición con el caso del 11, por ejemplo. ¿Por qué? Gracias. 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 Profe Ya volví por cierto Si los cambio El if y el while Ahora si cumplirían las condiciones Como deberían de ser Si usted pone aquí un if Y aquí pone un while Ajá Porque ya ahí si llegaría a un punto en el que topa Vamos a ver Ok veámoslo primero así A ver que era lo que pasaba Voy a poner este Comentado Y voy a darle correr Y Me dijo es primo Voy a ponerlo con 10 Lo corro Y en ese caso fue el que vea Aquí fue donde se le quedó pegado ¿Verdad? Cuando lo probó con un número compuesto Si lo probé con 98 Entonces con Con un número Compuesto se le encicló Con un número que fuera Primo Si le dice que es primo Si le dice que es primo Porque habrá sido Con un primo Se pega Con un compuesto No Con un primo Da bien Con un compuesto Se pega ¿Por qué? Antes de hacer la solución Encontremos la razón Eso es más importante Desde el punto de vista académico Para mí ¿Por qué? ¿Crees eso, José? Porque cuando es un primo Entonces digamos Si es un 7 Le hace lo del vuelo A saber si es divisible Y le sale que no es divisible Entonces 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 ya funciona Digamos En cambio al ser compuesto Entonces va a ser Le sale que si es divisible Y lo sigue haciendo Y lo sigue haciendo Y lo sigue haciendo ¿Todos lo vieron? ¿O alguien no lo vio? Sí, claro José dijo Con el primo Da bien Porque Se mete aquí Y 2 Es menor Menor igual Que 4 7 entre 2 3 más 1, 4 Entonces se mete aquí Es 7 Divisible entre 2 No 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 Viene Aquí Aumenta Divisible entre 1 Y sale Como nunca se aumentó Total Dice Es primo ¿Qué pasa si pongo No sé 21 Dice que es primo ¿Qué pasa si pongo 15? Dice que es primo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos a dividir entre 2 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Sale Y viene aquí Pero no Yo quería que el white Continuara Para 15 entre 3 15 entre 4 15 entre 5 Y así sucesivamente Hasta 7 u 8 ¿Ven? ¿Cómo lo arreglamos? Ok ¿Cuál es la lógica De lo que sucede ahí? ¿Cuál es la lógica De lo que sucede ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica ¿Por qué? ¿Qué pasa si pongo 15 entre 3 Gracias. 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 ¿Profe? Dime. ¿Y si se deja como estaba, digamos, con el while dentro del if, pero el if se queda dentro del while? No sé si me explico. Ok. Vamos a ver. Primero, no hemos corrido este. No sé si funciona o no. Al me dijo que era compuesto con el 7. Me dijo que era primo con el, qué sé yo, con el 5. Dice que es primo con el 21. Dice que es compuesto. No, pareciera que esto está bien. Igual, bueno, yo lo hice de la otra forma y nada más metí el, el div dentro del while igual me funcionó igual. Ok. Hay otra que es la que hiciste entonces. Esto de acá. Y lo hiciste al revés. Lo dejaste con el while aquí y el if acá. Sí, correcto. Dices con el if acá y el while aquí. ¿Pero qué fue el cambio que le hiciste? Al vif, digamos, le hice el tab aquí para que quedara dentro del while. A este le hiciste el tab acá. Ah, sí. Probemos ese. Es compuesto. Probemos este. Es primo, 71. Es primo, 710. Es compuesto. Sí, parece que esas dos funcionan. Veanlo. Iguales. Casi iguales. Y los dos funcionan. Lo importante ahí es entender el código. Entender por qué ambos funcionan o por qué ambos no funcionan. Cuál es el error. Pero cuando yo digo entenderlo es, no sé si tal vez suena demasiado profundo decir interiorizar o de manera profunda entender la razón. Poder correr el programa mentalmente y explicarlo. ¿Quién lo puede hacer? Alguien lo podría hacer. ¿Por qué decir? ¿Por qué este sí funciona? ¿Y por qué este al final funcionó con solo darle vuelta? ¿Por qué este funcionó? Tal vez. Pregunta más puntual. ¿Por qué este funcionó? ¿Qué fue lo que hizo que sacar este de aquí a aquí hiciera que funcionara? ¿Quién lo puede hacer? ¿Has visto? ¿No? ¿Por qué? Gracias. 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 Profe, una pregunta. Sí. Si yo estoy usando una compu de escritorio y está tronando, mejor me oí. Depende, está tronando o está relampagueando. Tronando es sólo el sonido, relampagueando es que usted ve la luz. Ah, relampagueando. Mejor, sí, mejor déjala y luego ver la sesión. Si sólo el sonido está muy largo, si no ves nada de luz. Si ves luces, digamos luz de que los relámpagos están más o menos cerca, sí pueden caer en línea y digamos que en algún caso muy raro provocar un pico de voltaje que pueda quemar eso. Entonces, si quieres mejor, para que estés más tranquilo, puedes ver luego la sesión. De todas formas, no hay mucho en la clase de hoy. Está bien, pues gracias. Ok, chicos. Yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí y no voy a dejarla. ¿Por qué? Porque, qué feo tener que sonar así de negativo. La clase de hoy no tiene sentido para mí. Es una clase aburrida en la que uno pregunta y nadie dice nada. Es como, para estos casos, la verdad es mejor dejarles un video y que ustedes aprendan solitos. La idea de la clase sincrónica es una clase, aunque sea cortita, en la que traten de participar un poco, aunque sea por mera condescendencia. Sin embargo, estas clases donde nadie participa son bastante, ¿cómo decirlo?, desincentivantes. Simplemente se las dejo ahí. Practiquen, estudien, vean videos. Les voy a dejar material ahí en la plataforma. Cualquier consulta, estoy en las horas consulta, valga la redundancia. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de retirarnos? Adelante. Profe, esta semana sí habría laboratorio, ¿verdad? No, no voy a dejar. No, bueno. No quiero. Sí, no tengo ganas de dejarles la... Está bien. Perfecto. Chao. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.